Bien amigos, estamos de regreso en Tendencia Semanal, hoy nos acompaña el candidato a senador, senador actual de la provincia de Santo Domingo, candidato a repetir el PRM y aliados, Antonio Taveras. Le damos la bienvenida Juan Reyes. Muchas gracias, muchas gracias. En su casa VTV32. Bien, muy contento. Gracias Juan, gracias Guzmán. Lo que pasa es que el senador es un gran amigo y ha sido un gran desarrollador, es el senador de mi provincia y es un gran amigo nuestro. Y Juan va a votar por mí y toda su familia. Todavía tiene la cédula ya creo. Yo voto allá, yo voto allá. Senador, cuéntenos, tirando nuevamente a repetir como senador por la provincia de Santo Domingo, ¿qué propone en este nuevo periodo? Bueno, mire, yo vengo a la senadoría en el 20, invitado por el presidente Luis Abinader, ingresamos al PRM, y la verdad es que el presidente tiene una visión, país, que nosotros compartimos. Y compartir esa visión me hizo aceptar la invitación para venir a la política a desarrollar esa visión. Hemos estado en eso como gobierno, pero con muchas limitaciones debido al entorno en que nos ha tocado gobernar. O sea, salimos de la pandemia, tomamos el gobierno en medio de la pandemia, pero la crisis post-pandemia ha sido muy fuerte. Entonces, hay una serie de reformas estructurales en el país que no hemos podido hacer. Entonces, ese periodo que yo le llamo una gran transición que representa al presidente Luis Abinader, pues lo vamos a completar en estos próximos cuatro años. Entonces, me pidió que le acompañara de nuevo, bueno, y aquí estamos acompañándolo para llegar a feliz término, esas grandes reformas que la República Dominicana necesita para seguir avanzando. Con el perdón de a ver cuáles son esas reformas. Bueno, son muchas, son muchas. Mire, aquí el sector salud necesita una gran reforma. El sector de seguridad y de pensiones necesita reforma. La constitución necesita ser reformada para ponerle candado a esa constitución para que nunca más se repita lo que en el gobierno de Danilo se repitió dos veces, se quiso repetir y decir que se quiso legislar para favorecerse y perpetuarse en el poder. Eso hay que ponerle candado para que nadie invente con eso. Y el presidente también está dispuesto a eso. Bueno, aquí hay que hacer reforma a los mercados, reforma al código de trabajo, terminar con el código penal, la reforma al código penal. Entonces, yo estoy comprometido con todas esas reformas para que este país podamos seguir avanzando. Aquí hay un tema central, que es el tema de la tremenda desigualdad que hay en esta sociedad. Entonces, aquí hay que producir reformas también para acabar con esa desigualdad, para que podamos tener paz social. Es decir, para que todo el mundo que viva en esta media isla se sienta conforme, se sienta bien, sobre todo los jóvenes y las mujeres que son los más afectados. Pero para ese senador que va a ser difícil a usted, al presidente, le va a tocar lidiar con menos representación, todo indica, de la oposición en el Congreso de la República. Pero parece que desde afuera la actitud va a ser reacia, negativa y de deslegitimar ese triunfo, además de todas las iniciativas, oponerse. ¿Por qué? Por lo que han hecho. Desde ya fueron a la OEA, dicen que el país, aquí hay prácticamente un narcoestado de la política, dijeron en la OEA, Iván Lorenzo, su colega, y dicen que ha sido comprada toda la dirigencia prácticamente, y candidatos electos por el gobierno. Parece que va a ser difícil gobernar con esa oposición. Mire, parece que al colega Iván Lorenzo se le olvida que este pueblo salió en el 18, el 19, a las calles. A las calles a echar un proyecto, no de gobierno, un proyecto autoritario de largo alcance, que era financiado por el robo del Estado. Y este pueblo lo echó, lo echó del poder. Este pueblo no tiene memoria corta, como algunos piensan. Este pueblo sabe lo que hizo y ha estado valorando el gobierno que ha hecho el presidente Luis Abinadero. La gente salió a la calle a decir no a la corrupción, no a la impunidad, no a la prostitución de las instituciones. Y pienso que el presidente Luis Abinadero lo ha hecho también, ha cumplido con eso, que las encuestas hoy le están dando entre un 65 y un 70%. Eso es una valoración del pueblo dominicano. Bueno, pues ellos tienen que inventarse cosas, buscar excusas ante esa situación de descalabro en que están. Mire, lo primero es que yo pienso, y así lo planteó el presidente ayer en la Cámara Americana de Comercio, y algo que yo he venido también planteando. Aquí el PRM va a ganar con una mayoría absoluta del Congreso. Tiene el 78% de los territorios ganados en las elecciones del pasado 18 de febrero. Pero con ese poder, con ese poder, lo que hay que llamar a una gran concertación nacional. Una concertación no solamente del liderazgo político, sino de todos los sectores políticos, empresariales y sobre todo sociales, porque la gente de abajo tiene que estar representada en esa gran concertación. Eso va a demandar mucha madurez de la oposición, que va a quedar muy diezmada. Entonces, si queremos echar para adelante este país e impulsar esa reforma, tiene que ser en base a una concertación nacional. Y pienso que eso está planteado. Yo, como senador, voy a empujar eso. Senador, cuando hablamos de una mayoría absoluta, ¿cuánto proyecta el PRM que sacará a nivel de senadores y a nivel de diputados? Bueno, según las encuestas, ahora, según las encuestas que manejamos, hay posibilidad de sacar entre 29 y 30 senadores, según las encuestas que se manejan. Eso puede variar, faltan 40 y pico de días, pero es así. Dicen que Feli está en peligro. ¿Y diputados cuántos? Bueno, algunos 135, 140. Ay, mi madre. De 190. Pero ¿y cómo anda? ¿Es un vaciado que va a haber? ¿Cómo anda el territorio suyo? Bueno, eso es el pueblo que está reconociendo el papel y el liderazgo del presidente Luis Abinadén. Y lo que nosotros hemos, por ejemplo, hecho en la provincia, lo que han hecho otros senadores. Quería preguntarle eso. ¿Cómo anda el liderazgo suyo allá? Porque dicen, el PLD dice que Cristina es una líder imbatible en esa provincia que sembró demasiado y que... Sí, sembró demasiado clientelismo en 20 años con los recursos del Estado, claro que sí. Mire, este pueblo ya cambió. Este pueblo no cree en espejito, en espejito, no, como intercambio. Este pueblo está luchando por derechos, por derechos colectivos. Ya no se le engañe a este pueblo con fundita, con medicinita, cuando el tema de las medicinas es un tema de derecho, derecho a la salud, el tema del alimento es un tema de derecho a los alimentos, el tema de la vivienda es un tema de derecho a la vivienda. Entonces, este pueblo y sobre todo la provincia ha tomado esa conciencia. Nosotros estamos muy cercanos a la gente. Primer senador que tiene tres casas senatoriales abiertas en la provincia. Una en el este para atender la comunidad del este, una en el oeste para la comunidad del oeste y otra en Villameya, Santo Domingo Norte, para atender las comunidades del norte. Le llamamos casa senatoriales y no oficina porque es una casa, una casa de acogida para la gente. Para los problemas comunitarios, nosotros involucrarnos como senador porque es un mandato de la constitución el tema de la representación y nosotros lo hacemos efectivo, ese mandato constitucional de representar a la gente de la provincia. Usted había presentado un proyecto denominado Santo Domingo 2050. ¿En qué consiste ese proyecto a nivel de la provincia de Santo Domingo y qué busca desarrollarlo? Bueno, eso no es un proyecto de ley. Es un proyecto de desarrollo estratégico de la provincia a corto, mediano y largo plazo. Es un proyecto que llevamos tres años trabajando en él junto al presidente. Fue una propuesta nuestra. El presidente la ha acogido muy bien. Es un ordenamiento territorial del crecimiento de la provincia hacia el norte, hacia toda la circunvalación. Ahí estamos, hay un master plan donde se prevé lo que le hemos llamado una ciudad del buen vivir, una ciudad planificada con un corredor industrial que va desde, por un lado, desde Jaina, el muelle de Jaina, la circunvalación, Los Alcarrizos hasta Boca Chica. Es un proyecto que ya está bastante avanzado porque ya está la oficina técnica mediante un decreto adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El master plan está hecho y discutido. El decreto que crea la zona de alto interés para el desarrollo está hecho y el decreto que crea el fideicomiso público para manejar. Entonces, el proyecto también está hecho. Ya se están haciendo los aprestos para pasar los terrenos que van al proyecto, al fideicomiso para entonces empezar ya a darle salida a más de 60 propuestas ya empresariales que nos han llegado. Es un proyecto que va a tener nueve, nueve políticas de desarrollo ahí. Muy importante, eso va a transformar la vida de la gente en la provincia porque la única forma que podemos sacar a la gente de la pobreza es con el buen empleo y la buena formación educativa. Y en eso, eso va a haber mucho ahí en la provincia a partir de Santo Domingo 20-50. Yo no me doblo, usted dice su eslogan de campaña. Sin embargo, la gente ve, bueno, una de las banderas suyas del presidente es la lucha contra la corrupción, justicia independiente, pero hay cierto grado de frustración cuando esa justicia parece como que no da abasto o no elabora bien los expedientes o pide un año más de prórroga para enriquecer los expedientes, como que a veces no se están sustentando bien esos expedientes, como el caso Larva y otros demás. Y hay que estar pidiendo prórroga y prisión preventiva y muchos de ellos salen y simplemente pagaron con eso, con esa prisión preventiva. ¿Qué falta ahí en el Ministerio Público? ¿Qué falta fortalecer en la justicia? Mire, yo le recuerdo que nosotros propusimos la nueva ley de extinción de dominio, que es una ley que viene a agilizar los procesos de lucha contra el enriquecimiento ilícito. Y la corrupción administrativa es un ilícito. Penal. Sí, sí, enriquecimiento ilícito. Esa ley, cuando se ponga en práctica, que tienen que hacer ya, porque ya entró en vigencia, se están preparando los fiscales y los jueces en extinción de dominio, pues va a agilizar el juicio de las cosas, es decir, de los bienes materiales, que es donde le duele más a lo corrupto y al crimen organizado. Quitarle lo ilícito. El sistema de justicia nuestro es un sistema, un código procesal penal, un código muy garantista. Entonces, la gente que no entiende eso dice, bueno, pero ya están en su casa. No. El tema es que estos casos a veces se vuelven tan complejos porque hay tanta madeja, tantas confabulaciones de gente y empresarios y políticos que se vuelve complejo investigarlo. Entonces, a veces el ministerio tiene que pedir prórroga para eso. Y cuando ya pasó año y medio, pues el código procesal dice que tienen que ir a esperar juicio de fondo a su casa, ya sea con un grillete, ya sea con ir a firmar una fianza, etcétera, etcétera. Pero la gente tiene que entender que es el procedimiento legal que existe en República Dominicana y que el hecho de que fulano de tarde esté en su casa esperando juicio de fondo no quiere decir que vaya para la calle. Precisamente ahora está en juicio de fondo el caso de Jean Alain y comparte, ya hay una cantidad de actores involucrados que ya han hablado y han dicho, sí, nosotros cometimos el hecho. Pues ya es difícil, es difícil que los actores principales de ahí se vayan a la calle, van para la cárcel. Y eso es importante porque esta sociedad tiene que tener mecanismos legales de ajustar cuentas con todo aquello que han hecho lo mal hecho, que le han robado a este pueblo a través de las funciones públicas. Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa vamos a dejar esta pregunta en el aire, senador. ¿Ha cumplido el ministerio público en su rol en la lucha contra la corrupción en República Dominicana? Porque hay gente que entiende que ha dejado mucho que desear. Pero eso usted nos lo va a responder tras la pausa. Vámonos y regresamos en Tendencia Semanal. Continuamos en Tendencia Semanal. Senador, antes de la pausa dejábamos una pregunta en la mesa. ¿Ha cumplido el ministerio público en la lucha contra la corrupción? Porque hay algunos que entienden que ha dejado mucho que desear. Mire, yo pienso que en doña Miriam Germán tenemos un estandarte de ciudadanas comprometidas con este país, con una carrera en la justicia impecable y de compromiso con la transparencia. Y esto lo ha llevado también al ministerio público, dirigiendo el ministerio público desde que este gobierno empezó. Pues yo pienso que ellos han hecho lo que han tenido que hacer. empezar a procesar a todos los que han sometido y si hay pruebas, pues entonces lo someten a juicio de fondo. Lo que te decía, la gente entiende que los procesos son lentos. Y es verdad, son lentos. Pero eso es nuestro ordenamiento jurídico. Además, todo el que roba también tiene dinero para pagar buenos abogados. Y los abogados también, pues hacen su trabajo como tienen que hacerlo. Bueno, hacen su trabajo como tienen que hacerlo. Pero el hecho de que lo hayan mandado, te repito, a la casa a esperar juicio de fondo, no quiere decir que vayan para la calle. Yo estoy seguro que la mayoría de esa gente van para la cárcel en un juicio de fondo. Porque, según hemos visto por la prensa, el ministerio público ha presentado suficientes pruebas en los 5, 6, 7, 8 casos que se han dado. Estuve el pasado domingo, senador, acompañándole a tanto usted como al presidente de Abinadera. Porque, bueno, yo soy de la gente que cree que hay que oír estar en el terreno y oír a la gente, sea en una cafetería, sea en un colmado. Ahí es la verdadera encuesta o de satisfacción lo que usted entiende. Pero estuve ahí en el acto de Santo Domingo Oeste, de apoyo, en el Levar, de los artistas. Y la verdad que hoy el presidente y a los dirigentes locales hablando de muchas obras. Parece que el gobierno se ha enfocado mucho en los alcarrizos, una zona de mucho crecimiento. ¿Qué obras puntuales faltan? Hay una provincia llena de precariedades con mucho crecimiento rápido de población, de cordones de miseria. ¿Puntuales ahora qué viene? Yo he dicho que todo el que quiere invertir y asegurar su dinero y asegurar plusvalía que vaya a la provincia a invertir. El que tenga un bien de bienes raíces, pues que no lo venda. Porque la provincia se está convirtiendo ya en el espejo del desarrollo de este país. Mire, durante 22 años que tiene la provincia desfundada, pues los gobiernos del PLD habían hecho poco o casi nada. Este gobierno está llevando a cabo en estos momentos 302 obras en la provincia, entre pequeñas obras, medianas y grandes. Mire, sobre todo en materia de transporte, hemos terminado el teleférico de los alcarrizos. Va a terminarse ya aproximadamente el metro de Tosar Carrizos. Hemos empezado ya a diseñar el metro que va de oeste hacia Jaina. Por Santo Domingo Norte hacia punta extendimos el metro. Se está en diseño el metro que viene del 9, Luperón, hasta el aeropuerto. En materia de infraestructuras viales, 3 mil millones están invirtiendo ahora en afartados en la provincia. Pero ya en Santo Domingo Norte hemos afartado más de 30 barrios. Ahora, cuando se firmó la extensión del contrato de Aerodón, que hubo un falso debate con respecto al dinero que iba a entrar. Ya se callaron. Claro, se callaron porque le demostramos que no era así. El dinero que se recibió por adelantado, se está recibiendo 55 mil millones de pesos como gasto de cierre, no como impuesto fuera adelantado, gasto de cierre. Pues, en una discusión con el presidente de dos semanas, pues yo convencí para que se invirtiera una parte de ese dinero en la provincia. Y empezaron dándome 10 mil millones y al final terminamos con 30 mil millones de inversión solamente de ese dinero. ¿En pesos? ¿En pesos o dólares? ¿En pesos? 30 mil millones de pesos. ¿Cuáles serían esas zonas? Bueno, mire, si usted lo busca en la página del Senado, en la carta de adenda al presupuesto de diciembre está ahí. Y usted se va a encontrar que está ahí planificado el puente flotante, que era dique provisional hace 30 años, se va a hacer nuevo. El puente que va a Villamella, la barquita, se va a hacer nuevo y se va a reparar el otro. La solución de acá de pintura, que era una hora de Odebrecht, y cuando vino el caso de Odebrecht, pues se paralizó, pues se va a retomar con ese dinero, túneles y elevados, para terminar con los tapones de ahí. Ha faltado 3 mil millones. Se siguen comprando lámparas con ese dinero para el alumbrado de la provincia. Bueno, se están terminando, se están haciendo los palacios de justicia también que hace falta en la provincia. Y muchas obras más que usted las puede ver ahí, bien detalladas, con esos 30 mil millones que logramos que llevaran para la provincia. Bueno, yo soy el jefe de presupuesto del Senado, de la comisión de presupuesto, y yo defiendo mi provincia, y yo defiendo mi provincia. ¿Pero no están haciendo la circunvalación de San Francisco, que es mi segunda provincia? Bueno, su talento ahí. Entonces me toca defender los intereses de mi provincia para que mi provincia se desarrolle. Muy grande. Pero con el proyecto Santo Domingo 2050, que ya en unos meses, eso va a tocar los siete municipios. El desarrollo de las provincias de Santo Domingo está en ese proyecto. Vamos a crear miles de empleos. Va a haber una ciudad organizada con miles de viviendas para los trabajadores ahí. Una de las políticas que tiene ese proyecto es darle incentivo a las empresas que están en medio de la ciudad para que se muevan hacia allá, por ejemplo. Juan, invierte en el este. Ahí va a haber zona franca, centro logístico, ahí va a haber de todo, de todo, para crear empleo en la provincia y sacar mucha gente de la provincia. Para mí es lo que le da sentido a que yo, como Antonio Tavera, esté siendo senador en este momento y es tratar de ayudar a la comunidad que me ha seleccionado como su representante. Le hemos visto a usted también como un senador patriota. ¿Qué le parece a usted la postura de la Nuri Anistía Internacional en contra de la República Dominicana por el tema haitiano? Mire, el tema haitiano ha sido muy mal manejado en la comunidad internacional. Parte de la comunidad internacional tiene la responsabilidad de lo que está pasando en Haití. Nosotros hemos cooperado con Haití mucho históricamente. Este gobierno ha cooperado mucho. Haití vive un drama humano que hay que entenderlo también. Ahora, nosotros tenemos nuestra política migratoria y tenemos que aplicarla. Además, nosotros somos un país pobre. Nosotros no podemos cargar con la situación haitiana. Ahora, debemos entenderla y como ha hecho el presidente, ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se involucre, para que invierta en Haití, para poder sacar del huyo que está Haití de esa situación. Hemos colaborado mucho y seguiremos colaborando. Siempre, siempre presente que nosotros decidimos a quién dejar entrar, a quién no dejar entrar. De acuerdo. Nuestra soberanía, pero sin llevar el tema hacia el populismo y hacia el tema del racismo como muchas veces se quiere meter. Una gran provincia, la más grande del país, también es víctima, se puede decirle. En muchos casos lamentables de delincuencia. ¿Cómo afrontar ese crecimiento poblacional, esos casos de delincuencia, verdad, que afectan también el desarrollo de esa gran provincia? Mire, República Dominicana, como casi todo el mundo, tiene grandes desafíos hacia el futuro. Uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es el tema de la desigualdad social, que es tremenda aquí y en la provincia más todavía. La provincia, a pesar del desarrollo que exhibe, un estudio del PNUD la ponía en el 28 lugar de las 31 provincias, un índice de desarrollo humano. Entonces hemos estado atacando eso desde nuestra accionar como senador de la provincia y desde el acompañamiento del presidente para ir a invertir en obras de infraestructura en la provincia para cambiar la vida de la gente. El tema de la seguridad es multifactorial, pero básicamente la gente delinque en la mayoría de los casos porque quiere sobrevivir, ¿de acuerdo? Quiere sobrevivir. Esto no justifica ningún acto delincuencial, pero hay que dar trabajo, promover el trabajo, la inversión en la provincia, promover la educación y los niveles también de consecuencia ante los mal hechos. Senador, agradecerle su presencia. 10 segundos para que le dé un mensaje a la población de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, que tendrá que votar por usted. Bueno, muy agradecido de los electores de la provincia por haber confiado en mí en las elecciones pasadas y en esta también muy agradecido por el triunfo que nos están dando. El 19 de mayo hay que votar por el PRM en la casilla 1 por Luis Abinader y un voto por Luis Abinader es un voto en la boleta de senador por Antonio Taveras y un voto por Antonio Taveras también es un voto en la casilla de los diputados por los diputados y las diputadas del PRM. Todo a votar PRM, votar 1 por Luis Abinader, por Antonio Taveras como senador y por todos nuestros diputados. Ahí está el mensaje. Vamos a agradecer al senador Antonio Taveras, amigo de hace mucho tiempo y senador por la provincia de Santo Domingo y aspirante a repetir por el Partido Revolucionario Moderno. Gracias a ustedes por acompañarnos acá en Tendencia Semanal y será hasta la próxima semana, Abel, para reencontrarnos por acá, por BTV, Canal 32. ¡Gracias!